Hola a todos, soy RaidenReviews y hoy les traigo un nuevo video. Esta vez la review comparativa o versus entre la de Jujutsu Kaisen 0 de Satoru Goyo y la de Jujutsu Kaisen normal de Jujutsu Kaisen normal de Satoru Goyo. Bueno, estas figuras las tengo hace bastante tiempo. Comencemos viendo el Satoru Goyo de 0. Pero vemos que tiene una caja más grande con una imagen que podemos ver a Satoru Goyo en una pose bastante bonita con los logos de Atamachi Nation. Vemos ahí una ventana bastante bien. Arriba Satoru Goyo, al lado Satoru Goyo más Satoru Goyo. Al otro lado más Satoru Goyo como podrán verlo. Unas imágenes que tiene, algunas letras en japonés que no entiendo. Abajo Satoru Goyo, pero eso sería la caja. Vamos ahora con la caja de Jujutsu Kaisen normal. Vemos ahí, una caja más pequeña. Abajo dice Satoru Goyo. Arriba más Satoru Goyo. Satoru Goyo. Está bastante bien. Por la parte de atrás, perdón, de al lado podemos ver más Satoru Goyo. Y son unas cajas bastante bonitas. Considero que están bastante bien, pero lo importante es la figura. Así que vamos a verla. Bueno, aquí tenemos a ambas figuras. Se ven bastante bien. Son muy similares, pero tienen sus pequeñas diferencias que iremos viendo. A mí me gustan las dos, pero la idea es que elijan una durante el video. Esa es la idea y eso es lo que busco. Bueno, primero partamos, yo creo que algo importante, con lo que siempre parto en los videos, la escala. Bueno, el Satoru Goyo de 0 mide los 16 centímetros. Mientras que el Satoru Goyo mide un poco menos. El Satoru Goyo de 0 es un poco más alto, por muy poco, que el Satoru Goyo normal. Eso lo veremos más adelante del motivo. Y bueno, comparémoslo ahora con otras figuras. Como por ejemplo, el Yuji Tadori de SH Fewards. Que es una figura que me encanta. Que ya está revisada en el canal. Tenemos ahí con el Megumi Fuchiguro de SH Fewards. Quedan bastante bien. Me encanta la escala que maneja la línea. Y si lo comparamos también con la Novara Kugisaki de SH Fewards. Que, como pueden ver, maneja en una escala fenomenal. Y quedan muy muy bien juntos. El equipo 7 de Jujutsu Kaisen. Me gusta mucho como quieran. Pero bueno, ahora comparémoslo con otras figuras. Partamos comparándolo con el Tengen Usui de Buzzmod. Que es la figura anterior que revisamos. El Tengen Usui es más alto, más musculoso. Pero es para que se hagan una idea. Es un estilo completamente distinto. Como también el Dinosuke. Como es más chico. Pero igual es joven. Así que está bien la escala. Bueno, como les digo. Es un anime completamente diferente. Entonces, obviamente van a haber diferencias de escala. Más grandes, podríamos decir. Pero bueno, ahora aquí lo tenemos con la mejor figura de la historia. Con el Sea of Sex de Marvel Legends. Bueno, ahora comencemos a ver los detalles más de cerca a las figuras. Partiendo por el Goyo de Jutsu Kaisen normal de la temporada 1. Es más brilloso. La cabeza es un poco más pequeña. Pero en general está muy estilizado. Y eso me gustan mucho estos joyos. Son muy estilizados. Y en general son muy lindos. Debo decir. Esta figura ya está revisada en el canal también. Pero bueno, ahora veamos con el de Jutsu Kaisen 0. Como podrán observar, el color es el mismo. Solamente que este es más mate. El otro es más brillante. Y se puede alcanzar una gran diferencia. Que es en la cabeza. La cabeza del de Jutsu Kaisen 0. Es más grande. Y el cuello es más grande. Eso hace que la figura se vea más alta. A diferencia de que el de Jutsu Kaisen normal. O temporada 1. Es más. Tiene una cabeza más pequeña. Pero básicamente son la misma figura. Lo único que cambia es el cuello y la cabeza. Pero por el cuerpo son exactamente iguales. Pero bueno. Ahora comparemos la articulación. O sea, veamos la articulación. La articulación es la misma. Solo hay pequeños cambios que van a hacer en el cuello. Como podemos ver. Mueve muy poco hacia arriba. Muy bien hacia abajo. Tiene una rotación bastante buena de la cabeza. Mueve excelentemente los brazos hacia arriba. Me gusta mucho la articulación que tiene. Queda bastante bien. Tiene una articulación de mariposa. Que nos permite un gran movimiento. Es un poco complicada. Pero nada para morirse. Mueve bastante bien. Tiene una doble articulación. Me encanta que las de Jutsu tengan doble articulación. No sé por qué las de Naruto tienen una articulación simple. La verdad no sé. Una muy buena articulación de torso. El torso básicamente tiene una articulación de cintura escondida. Que es por el faldón. Y hacia atrás se mueve bastante bien. Puede abrirse completamente de piernas. Puede moverlas bastante bien hacia atrás. Y bastante bien hacia adelante. Hay que decir de que. Las figuras de Jutsu Kaisen fueron las primeras en usar la articulación 3.0. Así que es un gran avance. Vemos ahí su articulación de pie. Mueve bastante bien. Hacia los lados. La punta. Y en general es una muy buena articulación. Nos permite llegar a todas las poses que nos interesa con Satoru Goyo. Está bastante bien. Nos gusta mucho la articulación. Pero eso vendría a ser con el de Jutsu Kaisen normal. Para el de Jutsu Kaisen 0. Es la misma articulación. Es exactamente lo mismo. Solamente cambia el tema de la cabeza. Miren. Tiene más movimiento. Esto se debe a que el cuello es más largo. Y nos permite más. Pero en general es la misma. Misma articulación de torso. Misma articulación de los brazos. Es básicamente la misma figura. Hay que decirlo. Pero bueno. Ahora veamos los accesorios de el Satoru Goyo. Partiendo por esta cabeza. Esta cabeza está bastante bien. Me gusta mucho. Lo que sí yo siento es que estas cabezas son muy pequeñas. Esa es la impresión que me da. Pero en general está bastante bien. Este rostro no me gusta. Para nada. Para nada. Es el rostro más feo de la figura. Esa expresión. Trataron de ver la expresión sonriente de Satoru Goyo. Pero no lo lograron. No sé qué le pasó a Tamachi Nathons acá. Porque de verdad no se parece. Del lado se ve un poco mejor. Pero no. No representaron bien a Satoru Goyo. Pero la que sí representa muy bien a Satoru Goyo. Es esta cabeza. Que tenemos de. Cuando se saca la banda de los ojos. Y está hermoso. Precioso. Me encanta. Los ojos. El esculpido del pelo. Está muy muy bien. Me gusta mucho la verdad. Nada que decir. Y para. Acompañar esto. Tenemos esta venda. Que se pone en el cuello. Básicamente la venda de los ojos. Pero. La tenemos aquí. La podemos poner en la mano. En el cuello. Donde nosotros queramos. Ahora vamos a ver las manos. Trae un par de puños. Bastante. Estándar. No. Nada que decir aquí. Unas manos abiertas. Que vendrían a ser como más posiciones de combate. Están bastante bien. Tenemos estas manos. Que vendrían a ser una mano. Son manos de posiciones de hechicería. Están bastante bien. Miren. Nos permiten llegar a varias poses. Y se ve muy bien. Ese Chewars hizo un gran trabajo. Con estas manos. En general. Me gustan bastante. Nada que decir. También tenemos. Esta mano relajada. Que. También es para hacer una pose de hechicería. Me gustan mucho. Bastante bien. No tengo nada que decir con estas manos. Están excelentes. Además nos permite. También nos puede servir con una mano relajada. También tiene esta mano para decir que. La tienes chica. No. Una mano para. Otra mano más. Para la hechicería. Bastante bien. Me gusta mucho esta mano. Y por último. Nos trae estas manos. Juntando las manos. Para hacer la expansión de dominio. Si no me equivoco. Creo que la hacía así. No estoy seguro. Pero está bastante bien. Vamos ahora con los accesorios. De. El goyo de Jujutsu Kaisen Zero. Primero. El esculpido del pelo es mejor. Se nota una gran mejora. Además de que las cabezas son más estilizadas. Quedan mejor con el cuerpo. Y además. Estas cabezas normales. Se parecen más a todo gruborio. Tengo que decirlo. Y además. El color de piel es distinto. El otro es muy pálido. Este es más vivo. Además tenemos esta cara sonriento. Que me encanta. Esta sí es una cara sonriente. Aquí lo lograron hacer. Totalmente. Con este rostro. Con lo que no pudieron hacer con el rostro anterior. Lo lograron con este. Se nota una gran mejoría en rostros. Comparado con la primera figura. También tenemos este rostro gritando. Miren. Lo que me pasa con este rostro está bastante bien. Pero. No estoy acostumbrado a ver a Goyo en esa idea de estar gritando. Sino que siempre está relajado. Y tenemos este rostro que está espectacular. Me gusta mucho. Nada, nada que decir. Está fenomenal. Ese rostro mirando con ese ojo. Oh, está muy bueno. Muy, muy bueno. Se lució aquí Tamachinations con el pintado y el esculpido de la figura. Totalmente, totalmente genial. Ahora con las manos. Al igual que esto trae exactamente los mismos puños. Trae las mismas manos relajadas que la figura anterior. Que están bastante bien, sí. Son las mismas. Solo cambia el tono de piel. Este es más similar al del anime. Trae estas manos para hacer el logo. Si no hay amor y paz. Está bastante bien. Me gusta. Puedo llegar a posiciones como esta. ¿Ven? Se ve bastante bien y representa muy bien a lo que es a Toru Goyo. Al personaje. Tenemos estas manos. Que son manos como de... Para hacer like, no sé. Pero también nos sirven para dar el efecto de que está levantando su venda. Queda muy bien así. Me gusta mucho. Tenemos estas manos que están raras. La verdad son como para saludar o no sé. No me gustan mucho. O sea, no es que no me gusten. Sino que siento que no las voy a ocupar. Eso me sucede con estas manos. Trae estas manos de abiertas. Están bastante bien. Que no sirven para hacer la pose de... Me atrapaste. Si es cine. Y además una de estas manos trae una mano con orificio. Que este orificio nos servirá para poner esta bola de energía. Está bastante bien. La ponemos en la mano. De esta forma. Ven ahí. Y nos queda el Satoru Goyo lanzando su efecto de hechizadito. Está bastante bien. Me gusta. Ese chugur lo hizo muy bien. También tenemos estas manos juntas. Están bastante bien. Pero yo pensaba que estas manos eran las mismas del Megumi Fuchiguro. De Jutsu Kaisen de ese chugur. Pero me equivoqué. No. Son distintas. El Fuchiguro tiene los dedos por... Por fuera. Por dentro. Mientras que el Goyo tiene los dedos por fuera. Así que muy bien ahí Tamachi Nenches en no utilizar las manos de un personaje distinto. Bastante bien. Yo juraba que era distinto. Pero lo hicieron bien. Siguiendo con las manos. Tenemos estas manos así como... No sé. Se me imagina las posiciones de pelea de Dragon Ball. Pero sí son para darle efecto como de hechicería. Tenemos esta mano para hacer el... Para hacer poses de hechicería. Pero me recuerda a un Jutsu. Están bastante bien. Pero bueno. Esos son los accesorios ya vistos de cada figura. Como podemos ver el de Jutsu Kaisen Zero tiene más accesorios. El de Jutsu Kaisen Normal tiene la cabeza sin mando. Así que si me preguntan. Raiden, ¿Cuál elijo? ¿El de Zero o el Normal? Miren. Yo personalmente considero que como figura es mucho mejor el de Zero. Tiene más accesorios. Tiene mejor esculpido de rostro. Y además que los rostros están mucho más estilizados. Y se parecen mucho más a su versión del anime. Además, en precio están iguales. Se pueden encontrar al mismo precio. Si me preguntan si tienen que conseguir uno. Les recomendaría el de Zero. Pero es de una apariencia específica de la película. Aún así, les sigo recomendando el de Zero. Pero si tienen la oportunidad de conseguir los dos. Que es lo que yo hice. Hágalo. ¿Por qué? Tendríamos una figura muy buena. Ya que como podemos ver. Se puede. Ambas figuras pueden intercambiarse los accesorios entre sí. Como podemos ver acá. Que le puse la cabeza sin máscara al de Jutsu Kaisen Zero. Entonces queda bastante bien. Lo único que cambia es un poco la tonalidad. Pero en general son excelentes figuras. Y si tienen la oportunidad de conseguir ambas. Hágalo. Llega y se complementan muy bien. Y además. Yo en general de Jutsu quiero lo que salga. Estaré comprando todo lo que salga. Pero además lo más probable es que ahora con la segunda temporada. Va a salir otro gollo más. Con los lentes. Y con más expresiones. Ojalá que ocupen otro cuerpo. Y yo creo que sí van a ocupar otro cuerpo. Pero en general eso. Si me preguntan. ¿Cuál consigo? El de cero. Pero si tienen la oportunidad consigan los dos. Ya que por el precio de estos dos. Estaríamos teniendo el precio de un figma. Que el figma no me gusta. Si quieren lo puedo comprar para hacerle review. O alguno para hacer comparativa. Pero en general no me gusta para nada. Pero bueno. Ese ha sido mi video. La opinión. Espero que les haya gustado. Denle like. Dejen en los comentarios cuál de los dos a ustedes les gusta más. Síganme en Instagram. Y eso. Suscríbanse. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.